La palla no tiene pelotas, ¿ok? ¡Gol! ...están bailando la chata ahí, un rato y el marido. ¿Cómo es cuando no bailes? ¡Dale la vuelta! Es que nos va a bailar, vamos! Oye, ¿qué venimos a hacer? ¿Y qué hicimos? ¡Ganamos! ¿Jugamos como siempre? ¡Ganamos como siempre! ¡Correcto! ¡A los tres! ¡Una, dos, tres! ¡Aguien!